Mi nombre es Clelia Guzmán Colanco, soy docente del nivel secundario en la institución Víctor Raúl Laya de la Torre, INEI 46. Estamos en los módulos prefabricados, como ustedes pueden ver, tenemos bastante iluminación, las aulas son bastante amplias y los chicos pueden trabajar con bastante comodidad. Mi nombre es Michael Parcidávila Ramos, estoy en el colegio INEI 46 de Vitarte, estoy en el segundo año D y me gustan las aulas prefabricadas y me siento muy a gusto con mis compañeros. Mi nombre es Rosendo Gamarra Torres, del año segundo D, estudié en la institución Víctor Raúl Laya de la Torre, INEI 46. Me gusta esta aula porque es fresca, ventilada, me gusta porque la paso todos los días de la semana con mis compañeros y estoy muy agradecido, gracias. Rosendo Gamarra Torres, del año segundo D, estudié en la institución Víctor Raúl Laya de la Torre, INEI 47.